Yeah, me atascao man, deslizamiento, la hoja en blanco es el reflejo de tu alma Fluye, nach, fetapú Deslizamiento, defino así el talento en movimiento, otra forma de dar forma a lo que siento Esculpo lo que escupo y no disculpo al que no supo hacerlo Los más puristas se irritan por no tenerlo, creerlo Hay cerdos que me evitan, otros que le evitan al gritar mis citas Hasta canis me ven y me felicitan Y no es que no me fíe de quien va de quien, video más al niño que cae de un tobogán mientras sonríe Caigo y subo, subo y caigo, floto en un renglón y me distraigo Mi vida la resume el volumen de mi iPod, inmune a lo que hay fuera llueva Y al eslogan de compradlo, que esto es lo que se lleva Que va, a mi su farsa no me amansa, masa inmensa inmersa en la comparsa Salsa rosa Madrid Barça, y así España descansa su moral cultural Torturando a un animal en su fiesta nacional Simples, no me veréis entre esas lindes, ni tampoco haciendo fitness para fardar los findes Tendencias y apariencias, drogodependencias, no es speed, el beat es mi kit de supervivencia Y si no me inspiro, subo a barna y me doy un respiro Tiro millas y no brilla lo que escribo, soy el ídolo de tus ídolos reconocido Pregúntale a Gasol que escucha antes de un partido, oscurecidos por mi eclipse Soy insomnio de B-Boys, no podrán dormirse, les hago derretirse, rendirse a la evidencia de mi quinta esencia Mi potencial crece al ritmo exponencial de tu impotencia Échale paciencia y sal del barrizal, te veo ahogado Deslízate la instrumental o acabarás tumbado Nachi Zetapu, tú sigues a un lado, dime quién se come a quién, me hendí un solo bocado Artistas lameculos, sellos que dan asco, el trap está en mi corazón, no cabe en tu frasco Masco, lo que has sentido dentro, lento como los atascos, te falta deslizamiento Artistas lameculos, sellos que dan asco, el trap está en mi corazón, no cabe en tu frasco Masco, lo que has sentido dentro, lento como los atascos, te falta deslizamiento Me levanto y al estudio, es tiempo de grabar un interludio Reludio de día de faena, te va a ganar pasta, fuera un sol que quema Quedaría yo por estar fuera, pero sé que es lo que hay, man, un sueño que persigo Viajero como Rayman, merezco lo que tengo, porque solo lo consigo Bueno, solo, no del todo, que de mí sin ti, mi bro, que del hombre de oro Yo no cocino, pago, me lo monto, menos tonto, pronto, aprendí de qué va esto Sontos, a la cranes y mi plan es ser honesto Me dais igual, remonto, cual nada al resto, tiro pa' delante y no protesto Esto y más es lo que ofrezco, me prefieren por lo fresco Afronto tus apuestas con un monto gigantesco Lo tuyo es grotesco, opuesto, algo como los Capuleto y los Montesco Desco, edificador de mentes, pavoleo en tu mirada Nunca de rodillas y me pillas, sabes que es ser humillada Yo, todo por los dólares, corazones polares con eslóganes Volar es otra cosa, auriculares que a mares me envían Son aguas que me limpian, fluyo como corintians En río, me alivian del agobio sobrio, puedo hacerme un lío Escribo y sucofolios como el desafío Españolo, catalán, man, me la pela Yo me quedo con ninguna fan de pancha, man de tribus El rictus de tu padre no se va con antivirus Baladas que se queden para fans de incubus Tus delirios por ser alguien Raperos tan oscuros que no los ve nadie Aire, soy quien da Por tomos, aventuras como Tolkien va Una vez como el tuyo si lo multiplicas por cien Negocien, esa palabra se te queda grande Yo hago que los corazones más duros se ablanden Puros y sin nombres, no somos tan vulgares Adictivos como Play, te pulo los pulgares Vulgari, más de estar por casa que eso Guasa es lo que surge si valoro tu progreso A despecio, eso me parece en tus canciones que no dicen na Miren la bandera de mis siglas, dicen ícenla Buah, fácil que no, gracias siempre que lo escupo Si solo me entreno mucho más que todo tu grupo Tupo, crítica de ser rebelde, causa estupor Y directo hacia la pausa Eres como los anuncios, eres a los que renuncio Me deberás de ver es men de todo lo que enuncio Porque no lo has visto antes y menos desde este lado ¿Quién se come aquí en men de un solo bocado? Artistas, lameculos, sellos que dan asco El rap está en mi corazón, no cabe en tu frasco Masco, lo que has sentido dentro Lento como los atascos, te falta deslizamiento Artistas, lameculos, sellos que dan asco El rap está en mi corazón, no cabe en tu frasco Masco, lo que has sentido dentro Lento como los atascos, te falta deslizamiento Artistas, lameéndonos el culo Sellos de mierda El rap sale de aquí, del corazón, tío Ah, deslízate Fluye, fluye Fluye, fluye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!